Los campos verdes que yo dejé De bellas historias que nunca olvidaré De tu rostro triste y el brillo de tu piel Cada minuto llorando, piensa en ti Volve a los campos y a mí Otra vez Tristes caminos que voy sin ti Negros recuerdos se acercan hasta a mí El mar y el cielo me dicen que jamás He de encontrarte que no esté regresando Volve a los campos y a mí Otra vez Quiero pensar que tú vas a volver No puedo aguantar mi desesperación Tú volverás conmigo otra vez Nada cambiará Todo será igual El mar y el cielo me dicen que jamás He de encontrarte que no esté regresando Volve a los campos y a mí O chavé O chavé O chavé O chavé El mar y el cielo me dicen que jamás